Entonces hay que descubrir quién es el traidor, eh? Nos podemos quedar todos juntos, tranquilamente Y el que empieza a disparar, pues lo funamos y ya está O los podemos separar y que nos maten a uno Si ves algo sospechoso, pues lo dices claramente Y si te matan, nada más te quedas cayendo, no puedes decir nada Pero si el wey te empieza a atacar y ves a un hombre, pues lo puedes decir tranquilamente Como una mongoose Exactamente No me mires, no me mires tanto Eh, 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 eh Oh, pues me estaba siguiendo, culero ¿Y el rey? ¿Dónde está? WTF? WTF? No me muestran, ¿por qué? ¿Qué te quedan? ¿Quiénes están vivos? ¡TAN! Oh, la mierda, la mierda, la mierda ¡Nooo! Y recuerda, al que le toque, si le pican a Ancel Tienen como un menudo para comprar Cuando eres el impulsor Igualmente, no les recomiendo que se maten Porque le darían ventaja Y de paso El impulsor tiene como que Manipular algunas cositas No solo meter presión a Alex, eh Le di un tremendo headshot No, a ver No, 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 no Me lo barran, no, no, no Me lo barran con chismada Y con chismada Me lo barran con chismada Y con chismada Claro que sí Claro que sí Vigilen al Rinz, no lo voy a atacar, pero vigilenlo ¿Lo hiciste? Me dañó, me dañó Ah, no, me dañó ¿Quién me dañó la luz en ingeniería? ¿Quién me dañó la ingeniería? Ah, culero, como que campeando y le disparó la cabeza Es que me quise vengar No, no, la pena es que me toca Vale, no, con el mismo ¿Como interactuas? Ah, no es cierto No es cierto Partido de la Dato Con la E ¿Cómo interactuas? Con la E Con la E ¿Cómo interactuas? Ok, Mitch, ok, Mitch. Hijo de su pinche venimos. Eh, escucho balazos, escucho balazos. Ok, ok, ok. No, falsa arma, falsa arma. No eran balazos, eran los cuetes. No me vuelvo a enamorar. No. A la madre. Joder. No te hace daño, no te hace daño. O sea, este granador no te hace daño. Nada más te empujan. Oye, güey. Ok. Que ese es. Va. Y el Alex en un techo. Oye, acá están los hélices. Es el Alex. A ver. ¿Era el Alex? ¿Era el Alex? Sí. Se cayó. Se cayó. Hijo de... Ah, güey. No te hice nada. Me delataste. Es el Reset. Ay, todavía ni... Ni... Oh, pendejo. Todavía no iniciaba. ¿Eh? ¿Qué te pasa? Sí, güey. Todavía iniciaba. Me va a matar, pero... No, pendejo. No, no. Luego sí terminó. No era, pero... No era, pero... En diez segundos. O sea, no sé qué vio en mí de qué dijo. Ah, no mames. Si la pinche de esta mamá se pueden abrir y cerrar tranquilamente. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? No traviesa. Ay, güey. Ay, me toro... Me toro la bomba. Ay, güey. Ay, güey. Ay... ¡ wygląda, güey! Qué pedo? Qué pedo de... Güey. ¿Qué pedo? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Es mi cuchillo. Es mi cuchillo. Anu. Trabajo a una en la cabeza... bueno, ¡trabajo a una en la cabeza! ¡Trabajo a una en la cabeza! ¡Hop! ¡Champ! No se me atiran 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 No es falsa No sirve No coche No se me atiran Wey no se me atiran Oh no Todo ha cambiado Desde el día que entraste en mi vida Entra Entra Ok Estas limpio Ahora yo me meto Y a la derecha hay un botoncito A mi derecha no Si sale algo verde es porque soy inocente Si sale rojo es porque soy yo A ver yo Donde estas Alex 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 Ya lo vi, ya lo vi, esta aqui Aquí donde, en la casa Eh? En cual casa Donde estoy yo Ah, de la violencia Hay quien me está ahí parando Yo lo mate? O mate el espejo? Ah no se me confundí con un espejo It's time to stop It's time to stop, ok? No se me atiran El rey se las viendas El Luzmich Ah yo le venci Me dice daño Nomás empezando Quien se murio? El Luzmich Abriendo el garage este No mo mames Me lo abraste Bueno no era traidor jajajajaja ay no au 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 eeeeh hola madre tremendo headshot jajajaja no mames soy inocente que hace hey otra vez ojala nadie me mate porque soy inocente como que no te mueres como que no te mueres de vero jajaja Wish! ¿Toyo quiere subir un helicóptero? jaja pues te la pelate fue no ena ¿que paso? ahi es que el Alex disparo no no señor ponder noo nooo hay gente más de la cabeza y luego saludo ¡jejeje! ¿Quién era, quién era? ¿No? ¿Yo? ¡No! 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 ¡El traidor! ¡El traidor! ¿Qué abre aquí? ¿Qué abre aquí? ¡Venga, venga, venga! Ajá Que el traidor abre la alcantarilla Bueno... ¡Várenlo! ¡Bichiricent! ¡Alec! 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 ¡Abre ya pues! ¡Alec! ¿Qué fue? ¡Fue el Alex! ¡Fue el Alex! ¡Ya lo vi! ¡Ya lo vi! ¡Dije que el Alex se lajó! ¡Aaah! ¡No, no! ¡Ah! ¡Hay que ver la sala! ¡Ah, no es Alex! ¡Ya, ya, ya! ¡No! Ya sé que eres tú! ¡Ya sé que eres tú! ¡Nichimich culo! ¡No, refleta! ¡Oh! ¡Está ablado! ¿Qué? ¡No! ¡Está ablado! ¡No! 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 ¡Me acabo de buggear! ¡Eh! 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 ¿Qué mato al otro güey? ¡Qué chingada madre! ¡Jejeje! ¡A la madre! ¿Qué puso? ¿Puedes pagar yo con la chingada eh? ¿Aquí hay armas? Identifícate ¡No va a matar! ¡Estatus! ¡Ruine! ¡Gracias! ¡A la cae! ¡Se puede pedir el mismo otro! ¡Mitch eres un pendejo! ¡Mic! ¡Eso es un pendejo! ¡Mitch! ¡Mitch! ¡No te es un pendejo! ¡No te es un pendejo! ¡Es un buen pendejo! ¡Apudente! ¡Apudente! ¡No te lo llevo! ¡Vamos a pasar! ¡No te lo llevo! ¡Se va al perjud! ¡Todo unhazo! ¡Apudente!